Hoy vamos a ver la parte 2 de la explicación a las leyes de Kirchhoff, es decir, la segunda ley de Kirchhoff, la ley de voltajes de Kirchhoff, también conocido como la ley de tensión, que de la misma manera explica el fenómeno de la conservación de la carga y energía, y tenemos dos conceptos que son iguales, pero ustedes pueden entender diferentes maneras, por eso les pongo dos conceptos. ¿Qué me dicen? La sumatoria de los voltajes de los elementos activos es igual a la sumatoria de los voltajes de los elementos pasivos, en esta parte debemos recordar que debe ser de un circuito cerrado, y ¿a qué llamamos elementos activos? Puede ser una batería, una pila, o sea, los que van a suministrar energía, y ¿a qué llamamos elementos pasivos? A los que van a absorber esta energía, o consumen energía, por ejemplo, puede ser un foco, una resistencia. Ahora, el segundo concepto me dice que la suma algebraica de las diferencias de potencial o voltajes en una malla de un circuito es igual a cero, y de la misma manera en esta parte debemos considerar los signos que ya, como vimos, no es tan difícil, ¿ya? Para entender bien, tenemos que dibujar un circuito básico, que es este, ¿no? Que consta de una batería, ¿no? De una fuente de alimentación, una fuente de voltaje. Vamos a dar su polaridad, la graya más grande es positivo, la graya más pequeña es negativo. Ahora, ¿para qué sentido vamos a dibujar la malla? Vamos a dibujar del sentido convencional, de más a menos, ¿ya? Pero no es una regla, ¿no? Es más que todo, intentarnos facilitar la vida, ¿no? Ustedes pueden decir, de menos a más, y que está bien, que es la forma correcta por donde circula la corriente eléctrica, ¿no? Pero de más a menos es la forma convencional de la que hemos manejado a menudo, entonces nos va a ser más rápido entender. Entonces, esta malla 1 va a circular una corriente y 1. Es importante que demos la polaridad de la resistencia, para eso nos basamos en el sentido de la corriente, que sería positivo, negativo, positivo, negativo, número positivo, luego negativo. Ahora, pongamos las dos ecuaciones. La sumatoria de voltajes o caídas de tensión de los elementos activos es igual a la sumatoria de caídas de tensión de los elementos pasivos. O también, la sumatoria de los voltajes es igual a cero. ¿Qué estamos haciendo en sí? Estamos cogiendo un multímetro, poniendo la patita en un lado de la resistencia, que digamos que es el multímetro, ¿no? Y le ponemos al otro lado la otra patita y le estamos midiendo el voltaje. O sea, estamos midiendo la caída de tensión. Antes de continuar, vamos a ponerles un ejemplo del agua mismo. Nosotros utilizamos en la primera ley de Kirchhoff y dice, el agua que circula por la tubería necesita algo, ¿no? Para poder moverse. En este caso va a ser la presión. O sea, va a ser el voltaje. Eso necesita para que se mueva el agua. Toda la presión que va a entrar va a ser la misma presión que va a salir. Si entra una presión determinada para mover los 8 litros de agua que estamos haciendo, va a necesitar la misma presión para sacar los 8 litros de agua. Si no, va a quedar estancada el agua. Si no, hay la misma presión. Entonces, la presión que entra va a ser la presión que sale. Ahora sigamos. Dice, sumatoria de voltajes de elementos activos. ¿Cuáles eran los voltajes de elementos activos? Los que van a suministrar energía, ¿verdad? En este caso serían solo la batería. 20 voltios. Y los voltajes de los elementos pasivos. Ponemos un multímetro y medimos. Que en este caso va a ser voltaje de la resistencia 1. O sea, ponemos el voltímetro aquí y medimos. Luego ponemos más, porque es sumatoria de voltaje de la resistencia 2. 2 más voltaje de la resistencia 3. Porque las 3 resistencias son elementos pasivos. Porque van a consumir energía. Pueden ser 3 focos. Ahora veamos el otro concepto para ver si son iguales, ¿no? Y nos pueden ayudar. Sumatoria de voltajes es igual a 0. En este caso, nos vamos a basar solo de esta malla, ¿no? Entonces, ¿qué me dicen? Cogemos el sentido de la malla, ¿no? Lo que primero veo. Recuerden, lo que primero veo. ¿Qué veo por aquí? Un signo positivo. Entonces, sería más voltaje de la resistencia 1. ¿Qué veo por aquí? Sigo, sigo, sigo. Más voltaje de la resistencia 2. ¿Qué sigo viendo? Otro positivo. Lo que primero miro. El signo positivo. Más voltaje de la resistencia 3. Y seguimos. Pero ya aquí encuentro un menos, ¿no? Entonces, sería menos 20. Es igual a 0. Y ahora, si le despejamos, ¿qué quedaría? Voltaje de la resistencia 1. Más voltaje de la resistencia 2. Más voltaje de la resistencia 3. Es igual a estos 20. Le paso al otro lado, que sería 20 voltios. Y este es lo mismo que este. Sí, ¿o qué? El 1 vimos los signos. El otro no. Pero sale lo mismo. Ahora, para que no sea tan metódico esto, vamos a dar valores, ¿ya? Digamos que la resistencia 1 es de 2 ohmios, ¿ya? La resistencia 2 es de otros 2 ohmios. Y la resistencia 3 es de otros 2 ohmios. Yo voy a echar la intensidad 1. ¿Cómo voy a echar la intensidad 1? Fácil. Aquí tenemos voltajes. Pero estos voltajes con la ley de Ohm, vamos a ser sencillos. Aquí tenemos la ley de Ohm. Entonces, ¿qué me dice la ley de Ohm? Si quiero echar el voltaje, quiero saber a qué es igual el voltaje. Entonces, tapo el voltaje y dice que es igual a resistencia por intensidad. Entonces, vamos a reemplazar esta fórmula acá. Voltaje 1, ¿qué sería? Resistencia 1 por intensidad 1. Y si nos damos cuenta aquí, más voltaje 2, resistencia 2, ¿por qué intensidad? 1, ¿verdad? Miren, por aquí está pasando la misma corriente por todos lados. Justamente es el circuito de arriba, ¿no? Donde era uno de dos ramas máximo. Entonces, va a tener la misma intensidad todo el circuito. Entonces, seguimos, ¿no? Más resistencia 3 por intensidad 1 es igual a 20. Entonces, sacamos un factor común, ¿no? Que sería intensidad 1 por resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 es igual a 20. Intensidad 1. Sumamos todas las resistencias 1. Entonces, como son 2 ohmios, serían 2, 4, 6. 6 ohmios, ¿cierto? Igual a 20. Intensidad 1 es igual. Lo que está multiplicando pasa a dividir, ¿verdad? Divido para 6. ¿Y esto qué me daría? A 3,33 amperios me daría, ¿verdad? Pero no se vayan todavía. Hay uno importante todavía que tengo que decirte. Quiero que no pases ningún apuro en ningún examen, ¿no? Para eso, vamos a analizar este circuito rápidamente. Primero, vamos a ver la polaridad de la batería. Positivo el más largo y negativo el más pequeñito. Entonces, vamos a escoger el sentido convencional, que es de más a menos. No me pasa nada si cogen otro lado, ¿no? Este va a ser la malla 1. Vamos a la otra malla. Malla 2. Eso sí es importante. Todo al mismo sentido. Todo al mismo sentido. No va a decir, pongamos al otro sentido. No. Todo al mismo sentido. Pero vamos a dibujar las corrientes. ¿Cómo está este positivo? Positivo. Negativo. Entonces, la corriente está entrando así, mira. Está entrando por acá. Y entra por acá y sale por este lado. Considerando los nodos también, mira. Están entrando 8 litros de agua. Está saliendo una cantidad de agua por acá. Y también está saliendo por acá. La batería me da para dónde están yendo los amperios. La intensidad. La corriente, ¿no? Ahora, esta batería me da más o menos. La corriente siempre va del más al menos. Entonces, sería para este lado. Sube la corriente. Más. Menos. Y de aquí también baja la corriente, ¿no? Entonces, sería positivo, negativo. Aquí sería positivo, negativo. Igual. Ahora, si la corriente está entrando por acá. Y la otra corriente está entrando por acá. ¿Cuál pongo aquí? Sería primero, más, menos. O según esta corriente que está andando por otro lado, más, menos. La verdad, ustedes pueden poner de cualquiera de las dos formas. Más o menos. O el de acá. Lo único que deben tomar en cuenta ya al estar resolviendo el circuito eléctrico. Es que si la respuesta me sale. Imaginemos que esta intensidad se llama intensidad 3. Digamos que al final me dé las ecuaciones. Todo me sale que la intensidad 3 es igual a menos 8 amperios. ¿Qué me quiere decir esto? Yo le puse para este lado. Me quiere decir que no es para ese lado. Que la intensidad 3 es igual a 8 amperios. Pero me dice que está yendo para este lado. O sea, está circulando la corriente para este lado. Es lo único que me dice. Entonces, no pasa nada. Entonces, si ya la batería le están contradiciendo a un lado y al otro lado. Pongan al otro sentido. Lo único que les va a decir que la intensidad no está circulando por un lado. Si no es para el lado contrario. Y otra cosa importante. Si ustedes al hacer las ecuaciones. Ustedes dicen. No. Primero debo coger el signo que primero ven. Que es positivo. Más resistencia 1. Más resistencia 5. Por ejemplo. Según esta la masha 1. Y luego menos 40 voltios. Es igual a 0. Ustedes pueden decir. Ah, pero a mí me enseñaron que. Debo escoger el signo que está terminando. No pasa nada. Le ponen. Menos resistencia 1. ¿Qué más ven al último? Menos resistencia 5. ¿Qué ven al último? Más 40 voltios. Es lo mismo. No pasa nada. Ocupen con el signo que termina. Si ustedes ya las enseñaron así. Es más. Así mismo. Como les dije. Circula la corriente. De menos a más. Entonces. De todas maneras. Van a llegar al mismo resultado. Les dejaré algunos ejercicios en los comentarios. Resolviendo. circuitos eléctricos por leyes de Kirchhoff. Y la frase que te oye. Pasito a pasito. Se llega a lejos. Así que no te desanimes. Y sigue estudiando.